El último episodio El último episodio El último episodio La última episodio El último episodio El último episodio El último episodio ¡A mí! ¡Mena, sos mío! ¡Hala! ¡Ridícula! ¿No quieres saber quién mató a su hijo? Es que yo sé perfectamente quién mató a Gonzalo Y se va a hacer justicia Me siento sola, Niki Vos sos la mujer de Marconi, ¿no? Sí ¿Vos quién sos? A vos te estaba buscando, te estaba barata Te voy a dejar pelada ¡Qué pasa, tío! ¡Pilio!